¡Bienvenidos a una nueva edición de Copenacción! Seguimos con más información de todo lo que sucede en el movimiento olímpico. Bienvenida Laura y bienvenidos a todos los que nos ven. Seguimos celebrando este año olímpico y el día de hoy les traemos a dos deportes que están buscando esa clasificación a Tokio 2020. Estos son atletismo y surf. Y por supuesto, más de nuestros atletas que por más de 90 años siguen dejando un gran legado. Iniciamos con tu federación en acción. Hola, mi nombre es Roger Castillero, presidente de la Asociación Panameña de Surf, que es la Federación Nacional del Surf en Panamá. La asociación fue fundada en 1994 por un grupo de surfers y atletas que se juntan para darle una formalidad a este deporte. Luego de 27 años ha tenido tres presidentes, el señor Rubén García, Alirio Carles y mi persona. Soy el tercer presidente en la gestión. En cuanto a la visión de este deporte, el objetivo sería lograr que todos los clubes que forman parte de la asociación actualmente y nuevos que deseen forman parte de la misma, puedan desarrollar una estructura que les permita empujar tanto a su club integralmente como la asociación como un grupo o como gremio deportivo en este país. La estrategia actual de la asociación se ha visto afectada o hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad en la que el mundo entero ha tenido que afrontar con la pandemia del COVID-19. El surf no ha estado ajeno al efecto de esta crisis mundial. Dada una situación tan complicada, tanto para los surfers como todos los otros deportistas, la asociación hemos tenido que concentrar nuestros recursos directamente al atleta. Nos hemos tenido que enfocar en darle el apoyo con el que contamos para que ellos puedan tener las herramientas y tratar de salir adelante durante este periodo competitivo. Otra parte principal de la estrategia es fomentar el desarrollo de nuestras categorías inferiores. Es importante que nuestros atletas más jóvenes cuenten con el recurso adecuado y cuenten con una plataforma de entrenamientos que le permita desarrollarse al más alto nivel. Prueba de que esto es una estrategia que funciona es que dos de nuestros atletas que nos estarán representando en el Mundial Open, como son Isauro Elizondo y Tauro Rodríguez, Promesas Nacionales, vienen de nuestras categorías inferiores. Han venido desarrollando su talento y han venido preparándose a lo largo del tiempo para estar actualmente compitiendo y representando a Panamá con nuestro máximo exponente, que es Giancarlo González, mejor conocido como Oli Camarena. La selección femenina actual está conformada por Samantha Alonso, Andrea Vliek y Sara Sánchez. Estos son ejemplos a seguir y espero que nuestras atletas inferiores o de categorías menores sigan el ejemplo de estas chicas, ya que hay un potencial enorme y un futuro brillante para las atletas femeninas en el deporte del surf a nivel mundial. Panamá es un destino turístico muy reconocido a nivel internacional. Contamos con dos océanos con excelentes playas a lo largo de nuestras costas. Tenemos esta oportunidad de practicar este deporte a la vuelta de la esquina. Exhorto a todos los chicos y a todas las personas que quieran practicar el mismo que busquen nuestras escuelitas de surf. Tenemos muy buenos instructores en todas las distintas regiones del país. Mi nombre es Roger Castillero, soy presidente de la Asociación Panameña de Surf y esto es Cop en Acción. Unido al desarrollo de la Federación de Surf van los resultados de los atletas. En esta ocasión pudimos conversar con Isauro Elizondo, quien ya ha logrado posicionarse como el mejor junior masculino de nuestro país y seguramente tendrá una gran carrera por delante. Isauro Elizondo es nuestro atleta promesa. Hola, soy Isauro y estoy en Cop en Acción. ¿Cómo iniciaste en el mundo deportivo y qué te inspiró a comenzar en el surf? Bueno, yo inicié en el mundo deportivo desde que yo tenía 11 años, cuando mi primer sponsor internacional firmamos contratos juntos. Desde ahí yo supe que ya yo tenía que llevar el surfing a otro nivel, nacionalmente como internacionalmente de mi figura y mi surfing. Y bueno, yo empecé a surfar cuando tenía cuatro años. Mi papá me hizo mi primera tabla en el patio de atrás. Fue una experiencia increíble y nunca la olvidaré porque fue mi primera tabla y fue mi papá el que la hizo. Él la creó usando mitad de un longboard partido. O sea, la tabla era súper pequeña. Háblame de la vida deportiva. Usualmente los atletas practican más de un deporte. Sí, aparte del surf, el otro deporte que yo practico y que practicaba es el skate. Me encanta el skate. Yo siempre patinaba después de surfear, antes de surfear. Pero ahora ya que estoy llevando el surfing a un nivel mucho más profesional que hace cinco años atrás, me limita el tiempo de yo estar en el skate ramp o en el skate park, ya que hay muchas posibilidades que yo tenga una lesión y eso no es profesional de mi parte. ¿Cuáles han sido tus logros principales hasta el momento en tu carrera? Uno de los logros más increíbles de mi carrera fue que tuve la oportunidad de representar a mi país de Panamá en el ISA por cinco años seguido. En el 2019, yo obtuve el primer lugar en Hawái. En la categoría sub-16, tuve la oportunidad de calificar a una ola artificial en Waco, Texas, en el año 2018. Más que todo, creo que esos son unos de los eventos más importantes que ha pasado en mi carrera. Sin contar el que viene ahora mismo en El Salvador, que por supuesto va a ser el evento más importante de mi vida y de muchas vidas también. ¿Cuáles son tus metas más importantes a nivel de deporte, a nivel profesional? A corto plazo es seguir con mis estudios, seguir entrenando, seguir dando todo lo que tengo diariamente, tanto físico como estudios. Y de largo plazo sería calificar al WSL, que es la plataforma más profesional y alta ahora mismo en el mundo del surf. Háblame, ¿cómo complementas tú como un atleta joven los estudios con el entrenamiento? Bueno, lo complemento con una organización durante mi día, durante mi semana, durante mi mes. Es algo diariamente que tengo que hacer. La misma escuela me exige tres horas mínimo al día, así que es algo muy importante para mí, obviamente, y para mi carrera del surfing, para tener mis estudios al día. ¿Qué tan importante ha sido para ti contar con el apoyo de la Asociación Panameña de Surf? Ese apoyo lo realizan para nosotros, los atletas, tener un mayor rendimiento en lo que necesitamos, ya que es alimentación, ya que es una tabla nueva de surf. Es muy importante tener ese apoyo nacional y estoy muy agradecido. Que nos des un mensaje para todos esos muchachos, todo ese talento joven, tanto del surf como de otros deportes, para que se animen a practicar, a hacer deporte. Bueno, el mensaje que yo le doy a todos los jóvenes que vienen subiendo del surfing, que primero que todo, agradecerles a Dios, a sus padres, escucharlos. Segundo, serían los estudios, es muy importante. Y tercero, que pasen mucho tiempo en el agua, eso es lo único. No es lo único, pero es lo más importante para hacer si quieres mejorar tu surfing. Es pasar lo más que puedas en el agua, así haces el deporte y disfruta. Hola, soy Isauro Elizondo y esto fue Cop en Acción. Gracias Isauro por compartir con nosotros tu historia y trayectoria. Y qué mejor manera para inspirarnos que conocer esas historias de los atletas que con mucho esfuerzo han dejado un legado olímpico. Vámonos con las cápsulas de más de 90 años con el atleta de levantamiento de pesas, Hildelfon Solí. Tokio 1964 Hildelfon Solí Logró medalla de oro en los Juegos Panamericanos Cali 1971, donde también obtuvo medallas de plata y bronce. Fue el encargado de realizar el juramento de los atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 1970, donde obtuvo cuatro medallas de plata. Se convirtió en el primer atleta panameño en asistir a tres ediciones de los Juegos Olímpicos, Tokio 64, México 68 y Munich 72. Por más de 90 años seguimos dejando un legado olímpico. Panamá, rumbo a Tokio 2020 Y esa historia sigue escribiéndose. Ahora con el máximo exponente del atletismo panameño, quien se sigue preparando para sus terceros Juegos Olímpicos y contará con el apoyo de todo un país en Tokio 2020. Él es Alonso Eduard y está aquí, Haciendo Patria. Hola, soy Alonso Eduard y estoy en Cop en Acción. Bueno, mi inicio en el deporte fue un poco interesante. Siempre tuve metido en lo que era el béisbol, el baloncesto, el fútbol y por medio de un compañero del colegio que le comentó a mi profesor de ciencia que fuera a competir en el atletismo. Decidí a participar, a representar a mi colegio y salí con la victoria y ahí decidí yo prácticamente quedarme en el atletismo en general. Bueno, es sumamente contento ya que uno puede salir y representar a su país. Uno siempre lo hace con la satisfacción de que uno puede ir y darle la alegría al pueblo panameño. Y eso es lo que estamos trabajando, salir cada día a la pista y dar lo mejor de mí y no solo a mi persona, sino que a todo el pueblo panameño que se merece este triunfo. Bueno, este ciclo olímpico ha sido interesante. Hemos estado pasando unos momentos históricos en el país, en el mundo y es algo que cada uno de nosotros vivimos en carne propia de lo que fue la cancelación y ahora nuevamente los huevos van. Así que es algo interesante y claro, todo el mundo se prepara para la cita importante. Y bueno, es disfrutar el momento, pero a la misma vez salir y representar al país y traerle toda la alegría que se merece al pueblo. Bueno, en estos momentos difíciles, por lo que fue la pandemia y el encierro, lo que muchos no saben es que en el deporte profesional es mucha soledad. Cuando uno está entre los mejores del mundo, uno normalmente siempre está encerrado en casa o si no trabajando en el deporte que se hace o si no la recuperación para poder salir al día siguiente y hacer todo nuevamente. Así que el mensaje siempre que le puedo dar a ellos es mantener la mentalidad sumamente enfocada en lo que quieren hacer. El camino nunca ha sido fácil y nunca lo será. Así que siempre enfocarse en lo que quieren lograr en la vida y seguir trabajando fuerte para que todo se haga realidad. Bueno, lo mismo que siempre han esperado. Cada vez que salgo a la pista siempre veo lo mejor de mí. Siempre salgo con la mentalidad de que voy a ganar y traerle la alegría al pueblo. Así que todos los que me siguen y todos los que me han seguido en mi carrera deportiva saben el trabajo que nosotros hemos venido haciendo y siempre vamos a dar lo mejor de nosotros para que ellos puedan disfrutar esta medalla olímpica que todos queremos que la podamos lograr. Hola, soy Alonso Eduard y esto fue Cop en Acción. Gracias Alonso por compartir con nosotros esta importante preparación. Sabemos que pronto tendremos excelentes noticias por parte de tu equipo en Miras a Tokio 2020. Así es Laura, y cambiando un poco el ritmo del programa volvamos a hablar del surf ya que ahora les traemos unas rutinas para que ustedes puedan levantarse y comenzar a realizar actividad física. Vamos a conocer las rutinas que hacen los surfistas antes de entrar al mar. Esto es Muévete con los Atletas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Greco, coach de la Selección Nacional. Hoy desde Stand Up Panama vamos a movernos en casa. Un estiramiento fundamental para un beginner en el surfing o incluso un atleta de alto rendimiento antes de entrar al agua debe ser un balance de rodillas como este para conseguir tu balance y al mismo tiempo flexibilidad en tu rodilla. Creo que al utilizarlo con 20 repeticiones contando en tu mente creo que te daría a ti un porcentaje de suficiente ejercicio y suficiente balance de la cintura como parte fundamental del surf. Es un balance y al mismo tiempo una movilidad ya que cada vez que uno entra al agua uno va a usar esta parte tanto pompeando como subiendo a hacer maniobras. Así que un movimiento rotativo como este de 20 sesiones izquierda y derecha seguro te va a dar la flexibilidad que necesitas para calentar antes de sequear. Muy parecido al que usamos con las piernas los brazos buscando flexibilizar la parte del hombro y el brazo con una sesión de 20 repeticiones en cada brazo, el izquierdo y el derecho nos debe dar una posición cómoda al momento de remar y al momento de comenzar a surfear. Podríamos hacerlo así o marcando un tiempo de 20 segundos en esta posición. Creo que nos ayudaría y estaríamos preparados para surfear. Como tercer tip, algo bien importante y me coloco en esta posición para mostrarles algo que me ha funcionado a mí en mi carrera profesional de surfista que fue este estiramiento antes de surfear flexibiliza y ayuda a romper esta rigidez en este lugar siempre y cuando lo hagamos exhalando y inhalando para ir es muy parecido a la flexibilidad que practica yoga pero en realidad este estiramiento como movimiento básico y sencillo antes de surfear sería muy importante hay que conservarlo en mente antes de entrar a surfear. Creo que también es importante recordar que en casa o incluso utilizando una piscina podemos desarrollar la habilidad de mejorar nuestra remada. Esta posición y esta posición son fundamentales practicarlas y enfocarnos en mejorar para tener más fortaleza al surfear. Así que ese podría ser otro elemento importante de practicar antes de surfear. Ok, esto es todo por hoy. espero que hayan disfrutado los tips y que les sirvan de gran ayuda una vez que vayan a surfear. Esto fue Copa en Acción y nos vemos pronto. Hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy pero no se pierdan la próxima edición que les traemos más contenido dedicado a nuestra familia olímpica. Y de esta manera cerramos esta edición de Copa en Acción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba colímpico panamá así como en nuestro canal de YouTube Copa en Acción. Soy Juancho Villaverde y junto a mi amiga y compañera Laura Monroy nos despedimos y será hasta la próxima. Somos un país un equipo. ¡Suscríbete al canal!